En América Noticias, atención desocupados, les mostramos cómo seleccionar un aviso clasificado, cómo interpretarlo y evitar que la búsqueda de trabajo sea en vano. Además, sepa dónde están ubicados los distintos centros de trueque y cuál está más cerca de su barrio. 2050, Planeta Gordo. Un médico argentino dice que dentro de 50 años toda la humanidad será obesa debido al sedentarismo que provoca la tecnificación. ¿Qué hay de cierto? ¿Es una tendencia comprobada? De ser así, ¿cómo evitarla? Hoy a las 19 en América Noticias. Telequino reparte mejor.